Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo a traeros lo que viene siendo el top 5 de prebases para rostro, ¿vale? Para aplicar antes de nuestra base de maquillaje. Es cierto que estoy gratamente sorprendida porque el top 5 de labiales tuvo buenísima acogida y os comenté que me dejarais abajo en comentarios si queríais que os subiera otros vídeos con otro tipo de productos, pero con mi top 5. Los productos que yo más recomiendo de ese producto en concreto. Y pues fuisteis algunos los que me dijisteis que sí, ¿vale? Entonces me pusisteis más o menos algunas categorías de maquillaje que queríais saber cuáles eran mis top 5 y aquí traigo la continuación, la segunda parte y el segundo vídeo. Así que si queréis saber cuáles son esas 5 prebases que yo más utilizo, que más me gustan y el por qué, quedarais y seguid viendo este vídeo. En este caso no me ha sido muy difícil la elección de las 5 prebases porque tengo bastante claras todas aquellas que me gustan. Lo que sí es cierto es que no puedo decir en qué línea de posiciones se encuentran cada una de ellas. Voy a dejar claro las dos primeras posiciones, la número 5 y la número 4 y las otras 3 se mantienen más o menos en equiparación, ¿vale? Lo que vienen siendo más o menos en el mismo rango, en el mismo nivel. Entonces vamos a empezar con la número 5 y en el puesto número 5 voy a poner la prebase para rojeces, ¿vale? de Belle, de la línea hipoligénica de Belle. Esta prebase la he puesto en el número 5 mayormente porque no la utilizo tan seguido, pero es una de mis favoritas para este cometido. Tengo que decir que es súper verde, tiene un tono verdoso muy pronunciado, pero elimina la rojeces a la perfección. Nos deja la piel muy unificada después de poner la base de maquillaje. Y es por ese motivo por la que la pongo en quinto lugar. Más bien porque no la utilizo ahora tanto como a lo mejor al principio cuando la adquirí. Entonces, bueno, pues ya os digo, la utilizo más bien cuando veo que mi zona de la nariz, la aleta, lo que es las zonas laterales, están más rojitas por aquí porque se me suelen enrojecer o cuando a lo mejor por tema de granitos, pues tengo mayor rojez a lo mejor en algunos puntos del rostro. Y es cuando mayormente la utilizo. Pero tengo que decir que funciona a las mil maravillas. La verdad es que en todas las prebases de la marca Belle, vais a ver que tengo algunas y son, vamos, magníficas. Es que me encantan. Aquí podéis ver el tono verde que tiene esta prebase. Es cremosita, pero no deja ninguna sensación pegajosa ni nada. Simplemente es pues para cubrir las rojeces que podamos tener. O bien de rosácea, o bien de que tengáis algunas marquitas. Luego ese tono verdoso, como podéis comprobar, se va. Y encima, como ponemos la base de maquillaje, pues se queda perfectamente el tono unificado y perfecto. ¿Vale? Pasamos al número 4. Pasamos a la cuarta posición. Y en ella voy a poner otra que últimamente no utilizo tanto como yo quisiera. Y es cierto que tengo que darle caña porque llevo ya bastante tiempo con ella. Y quiero ya terminarla porque le queda poquito producto. Se trata de la iluminadora, también de la línea Belle, de la línea Miss Perfect en este caso, pero también es de la marca Belle. Es una prebase, pues que lo que mayormente nos va a hacer es iluminar. ¿Vale? Por si posteriormente vamos a utilizar una base de maquillaje, perdón, matificante, es decir, de acabado mate, pues esta nos va a ayudar a darle a la base de maquillaje ese achuchoncito para que nos quede jugosa, que es a mí, pues personalmente, el acabado de la base que más me está gustando a día de hoy. Y bueno, pues es una prebase que sí que tiene chispitas, pero cuando ponemos la base de maquillaje no nos dejan la piel llena de glitter ni nada por el estilo. De hecho, si veis en lo que es el producto, no se notan las chispitas para nada. Luego tengo otra también de Belle, que es la morada, la Beauty Glow, y esa también me gusta bastante. Pero bueno, en este caso he querido sacaros esta porque es cierto que es la que más he utilizado y la que más uso, pues le estoy dando. Pero en este caso, también tengo la otra que son más o menos igual. Pero la Beauty Glow, que es la moradita, que os pondré una fotito por aquí por la esquina para que sepáis más o menos de qué os hablo, esa sí tiene chispitas de glitter que sí que se quedan en la piel, pero que apenas se ven porque son muy 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 diminutas. En este caso, es cierto que no tiene para nada ni chispitas de glitter ni absolutamente nada, sino que nos da un tono luminoso al rostro que hace que la base se vea más jugosita, ¿vale? Y bueno, pues la pongo en el cuarto lugar porque ahora me he decantado más por prebase hidratante y pues no le doy tanto uso como anteriormente le daba, al igual que me pasaba con la verde. Y bueno, ahora tengo un debate entre estas últimas tres categorías, la 3, la 2 y la 1, porque más o menos están ahí en comparación en el mismo nivel. Pero si tengo que quedarme con una de ellas en el 3, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pues vamos a poner en el puesto número 3 la anti-smog, también de Belle. Como veis, es que es la marca que más prebases tengo y que más me gustan, porque es cierto que Belle los productos de rostro lo hace súper bien. Y bueno, pues esta prebase está destinada sobre todo a hidratar la piel, ¿vale? Sin más, nos da un poquito de jugosidad, nos la hidrata y luego pues sobre todo si tenemos la piel seca, esta prebase nos va a funcionar a las mil maravillas. Es tipo gel, por lo que se absorbe muy bien, no te deja el rostro pesado, ni se queda pegajoso, ni nada por el estilo. La absorbe, nos hidrata el rostro y no nota absolutamente nada. También lo que tiene de especial es que tiene aceite de semilla de cáñamo, tiene filtro antipolución, por lo que nos va a ayudar con el tema de la contaminación atmosférica y eso, y contiene zumos de aloe vera, ¿vale? Zumos de aloe vera, por lo tanto es bastante hidratante y a mí la verdad es que desde que salió me gustó. Como vais a ver, tiene una textura gel que nos va a hidratar la piel súper bien, además, me gusta mucho la sensación que tiene cuando la aplicamos, porque es súper fresquita, al ser tipo gel, es muy fresquita y nos deja el rostro muy hidratado y muy bien. Como veis, no brilla, no absolutamente nada, sino pues eso, aportarle un poquito de hidratación a la piel y listo. Y bueno, pues en el puesto número 2 vamos a poner la prebase de rostro iluminadora, también es Serum de Jordani Gold, ¿vale? Son estas dos últimas las que estoy probando a día de hoy, sobre todo la nueva es la más reciente que tengo, pero... Bueno, vamos a hablar sobre la número 2, si no, me desvío y no. Bueno, tenemos que hablar sobre todo de esta, ¿vale? Que es la iluminadora, ¿vale? Es el elixir perfeccionador de juventud, que además de hidratarnos, porque si no recuerdo mal, contiene ácido hialurónico, ¿vale? Nos va a dejar el rostro bastante luminoso. En el puesto número 2, tengo que hablaros de la prebase iluminadora Serum, también, de Jordani Gold, ¿vale? Es la última, la penúltima que ha salido, que es esta de aquí, que salió junto a la Master Creation, a la base de maquillaje. Son más o menos de la misma línea, tanto la base como esta prebase, y esta es hidratante y además iluminadora. Tengo, vamos, algunas clientas ya la han probado y le encanta. Yo estoy fascinada también con ella, aunque tengo que decir que la nueva la está desbancando. De todas formas, ahora después os contaré más. Esta es la Youthful Radiance Elixir Primer, y bueno, pues no sé si podéis ahí ver, que tiene como un, nos da como un tono satinado, que es el mismo tono que deja en la piel. No deja para nada un tono rosado, ¿vale? Es un tono luminoso, que le da a la piel un acabado cuando ya hemos aplicado la base de jugosidad, de luminosidad, que deja una piel resplandeciente, ¿vale? Además, pues perfecciona, como bien dice su nombre, el rostro una vez aplicada. A mí me encanta. Podemos utilizarla como serum o como prebase. Yo no la utilizo como serum, la utilizo como prebase, ¿vale? Como serum la podéis poner o tanto de día como de noche. Eso hay clientas que también lo hacen. Y bueno, pues mi forma de aplicarla es justo antes de la base. Sobre todo, como digo siempre, con este tipo de prebase, cuando a lo mejor voy a poner una base de maquillaje muy mate, pues me gusta utilizar este, aunque más bien las iluminadoras como esta. Si la base es mate, prefiero la iluminadora. Luego, si a lo mejor tengo alguna que es de acabado natural, que no es tampoco mate mate, pues sí que utilizo esta. Por ejemplo, con la base de maquillaje Master Creation no me puedo poner este tipo de prebase, porque a mí la base Master Creation, ya os hablaré más profundamente de ella, me queda bastante más jugosa, ¿vale? Entonces tengo que sellarla. Y si encima le pongo un primer hidratante o luminoso, apaga y vámonos. Así que bueno, pues en principio, ya os digo, cuando voy a utilizar así una base que tiene un acabado más natural, más de acabado normal, ¿vale? Que no sea ni muy jugosa, pero tampoco mate, ¿vale? Pues sí que utilizo esta prebase y me encanta, porque deja la piel preciosa. La verdad es que me gusta mucho. Y ya para finalizar, vámonos con el número uno de las prebases, que se ha convertido en mi favoritísima y es la nueva, las perlas hidratantes de Jordani Gold. Esta prebase tiene todo en uno, es un completo. La podemos utilizar sola, la podemos utilizar sola sin, vamos, sin utilizar base de maquillaje, sino a lo mejor luego encima ponemos un corrector. Y el resto del producto, es decir, contorno, un poco de colorete y listo. Es que incluso ni iluminador, porque es que hidrata la piel, que te sale un reflejo que parece que sale de tu propia piel. Y a mí es que me flipa, la verdad es que me está encantando. Pero si la ponemos con la base de maquillaje, deja un acabado, vamos, que parece que tiene la piel de película, vaya. De estas que salen así, que se te nota aquí, que te sale luz, ¿no? Pues así. Y luego, pues las perlas nos ayudan a unificar un poco el tono de la piel, por lo que nos perfecciona. Y entonces, si digamos que tenemos una piel que no tiene prácticamente imperfecciones, nos va a venir de lujo. A mí es que, ya os digo, ha desbancado, porque mi preferida antes era esta, y la ha desbancado totalmente. Entonces, esta, pues ahora mismo está en mi top 1, en el más de arriba. Y además es que la he utilizado desde que la tengo ya, por lo menos 4 o 5 veces, y me encanta. Pero ya os digo, yo las voy alternando, y todas las que os estoy enseñando, las voy utilizando prácticamente todos los días. Así que nada, se llama Tinted Moisturizing Pearls, y es, pues eso, perlas hidratantes con un poquito de tono. Y las perlas cuando se rompen, hacen que la piel se quede un pigmento, que si la vamos repartiendo, pues se queda en todo el rostro. Y ya os digo, justo antes de la base de maquillaje, le da a la base de maquillaje un aspecto radiante y una piel preciosa. Así que nada, estas serían mis 5 prebases favoritas, mi top 5 de las prebases. Y poco más, esto es todo lo que tenía que comentaros sobre ellas. También recordaros, pues que hay prebases, pues para todo tipo de pieles. También tenéis, si tenéis la piel grasa, tenéis las matificantes. Tenéis para los poros, ¿vale? Por si tenéis muchos poros dilatados. En mi caso, mi zona conflictiva por aquí. Luego tenemos otras que a lo mejor no tienen absolutamente nada de esto, ni son hidratantes ni nada. Pero lo que nos hacen es alisarnos completamente la piel y hacer que cuando ponemos la base de maquillaje arriba, pues se vea todo parejo, todo bien, ¿vale? Que no se nos vean los poros por un lado dilatados, por otro lado a lo mejor textura en la piel, sino que nos alisa completamente el rostro. Y así lo que hace es que luego la base de maquillaje nos dura mucho más. Entonces nos alarga la vida de la base de maquillaje y de los productos que le pongamos como el corrector después, ¿vale? En fin, que hay para todo tipo de pieles, para todos los problemas que podamos tener en la piel. Y que, bueno, pues que según vuestras necesidades tenéis que buscar o una u otra, ¿vale? No siempre vais a tener que coger pues o antiporo o hidratantes o luminosas, ¿vale? Así que ya eso depende de vuestros gustos, de las necesidades de vuestra piel, etc. Y nada, ya no os doy más la brasa, que a lo tonto a lo tonto un vídeo que es muy corto lo vamos a hacer muy largo. Y nada, un besazo enorme y nos vemos próximamente en otro vídeo. Si aún no te has suscrito, te animo a que lo hagas y a que actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que vayas subiendo. Y si te ha gustado este vídeo, que le des a like, que lo compartas. Y nada, que te espero por aquí en el próximo vídeo. ¡Chao!